Bienvenidos muchachos, ¿cómo andan? Bueno, por fin comenzamos la Liga Master en el P6 Teden Patch con la Roma y bueno, loco, ustedes votaron y acá tienen la Liga Master con la Roma, como ya dije. Así que nada, loco, no quiero hacerla más larga. Acá, como pueden ver, ya estuve armando todo, estuve armando las ligas, así no demoraba tanto. Y bueno, este es el calendario que nos toca, muchachos. Ahora vamos a verlo un poquito mejor. Pero bueno, tenemos un calendario bastante accesible hasta la sexta fecha, que ahí nos toca contra la Juve Inter y Milan, que esa va a ser una seguidilla tremenda. Así que nada, muchachos, básicamente va a ser una serie que, bueno, acá les voy a mostrar que estamos en nivel destacado. Ahí no se ve muy bien, pero están destacados. 10 minutos. Y bueno, como decía, muchachos, es una serie para que ustedes me digan qué jugadores quieren que traiga al equipo. Ahí les voy a dejar la alineación, que por ahora vamos a jugar así. Después ustedes pueden ir diciéndome qué jugador quieren que compre, a quién quieren que venda, qué alineación quieren que use. O sea, pueden comentar todo eso, muchachos. Obviamente voy a tomar los comentarios que más me gusten y también voy a tomar mis decisiones. Así que nada, muchachos, este es el plantel que tenemos. Tenemos un buen plantel, la verdad. Tenemos buenos jugadores de experiencia, jugadores jóvenes también. Así que nada, loco, no la quiero hacer más larga. Vamos a arrancar el primer partido de la Serie A, que es contra el El Asverona. Así que nada, partido accesible, como ya dije. Es un partido que vamos a intentar ganarlo porque, bueno, tenemos el objetivo. Tenemos el objetivo de la Liga, que es lo que estamos participando en esta primera temporada. Y la Copa, muchachos, la Copa Italia vendría a ser, porque Champions todavía no se puede jugar en la primera temporada. Así que nada, muchachos, no la quiero hacer más larga y vamos nomás, loco. Bueno, muchachos, estamos en el estadio del El Asverona. Primera fecha, bueno, la verdad que va a ser una liga tremenda. Una liga máster que tengo muchísima ilusión de jugarla. Así que nada, loco, vamos a darle partido, como ya dije, accesible. Y bueno, el objetivo en la Liga va a ser ganarla, básicamente. Porque, a ver, no tenemos competiciones a nivel internacional. Así que nada, vamos a tener que ir con toda por la Liga. Y bueno, la Copa, si la podemos ganar también. Pero el objetivo principal es ganar la Liga o al menos clasificar la Champions. Así que bueno, muchachos, arranca el primer partido de esta Liga Máster. Vamos a ver qué tal nos va contra el El Asverona. Debería ser un partido accesible, como ya dije. Así que nada, vamos con todo, carajo. Dybala. Dybala. Uy, qué patada le metieron a Dybala. Amigo, me está jodiendo que ya me lo lesionaron a Dybala, literal. Veloso le pegó una patada a Dybala. Parece que se levantó porque lo vi levantado recién. Bueno, por suerte no pasó nada, pero amigos, ya nos empezaron pegando con todo. Bocha atrás para Dybala. Está Dybala de derecha. El arquero, muchachos. El arquero del El Asverona que se queda con la pelota. Lazovic, mete el centro Lazovic. Ay, no me la contés. Casi gol del El Asverona, muchachos. Duda que cabeció. Pasó cerca, eh. Pasó cerca, la verdad. Enganchó para su derecha. Va Dybala. Vuelve a enganchar. Le pegamos de zurda. Dybala. Ay, 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 ay. Qué bien que le hizo Dybala, muchachos. Estuvimos muy cerca del primero. Bien el arquero. Uy, qué bien. Ruy Patricio le queda el rebote. Bueno, bueno, bueno. Atacó. El El Asverona. Dybala. Ay, 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 ay. Qué buena que era, eh. Qué buena que era. Casi le clavó un ángulo, Paulo, eh. Casi le clavó un ángulo. Qué bien que le pegó, hermano. De vuelta enganchamos. Qué buena, buena, buena. Nos metemos al área. Si puede ser. Nos metimos al área. Qué buena, qué buena, qué buena. Lindo enganche. Estamos, estamos, estamos. Lo tenemos. Ahí está. Tami Abram. Nada, que se acaba de errar el 9, muchachos. Lo que se acaba de errar, Tami Abram, no tiene sentido. Tremenda jugada de Celisky, o como mierda se pronuncie. Y no, lo que cerró Abram no tiene sentido, eh. Pelegrini. Bocha para el Yarawi. Puede ser. El Yarawi, el Yarawi. Buena bocha. El Yarawi, qué bien que enganchó. El Yarawi. Golazo. Golazo del Yarawi. Pon el primer gol, muchachos, en esta Liga Master. El primer gol de la era de la cunchoneta en la Roma, muchachos. Qué golazo del Yarawi, eh. Muy buen gol del Yarawi. Éramos muy superiores al Elas Verona. Merecíamos ya el primer gol. Y bueno, muchachos, vamos a ver. Porque este partido deberíamos ganarlo por dos o tres goles mínimo, eh. Bueno, muchachos, terminó el primer tiempo. Le estamos ganando al Elas Verona. Vamos a meter algunos cambios. Hay jugadores que están cansados. Y también tenemos que probar jugadores. Así que nada, vamos a poner a Maddy Camara. Vamos a poner a Velotti en nueve. Porque la verdad que Abram no demostró mucho. No demostró mucho. Y vamos a probar a Vijnaldum también. Que es un jugador muy interesante en el medio. Y vamos a sacar a Matic. Qué bien, Vijnaldum recuperando. Le queda a Velotti. A ver si la podemos terminar. Velotti. Ay, lo que se comió Velotti, hermano. Lo que se comió Velotti. Dejate de joder. Casi hacemos el segundo. No me la conté. Sigue la jugada. Le pegan al arco. Uf, estuvo cerca. Duda nuevamente. Duda fue un jugador que nos complicó bastante en todo el partido, eh. Y no me la conté. Es que se viene Elas Verona. Gaich, Gaich. Le pega Gaich. Esto es increíble. Menos mal que se lo erró Gaich. El argentino. Creo que es Adolfo Gaich, si no me equivoco. Menos mal que se lo perdió, muchachos. Porque un gol de Elas Verona, la verdad, que nos jode todo, eh. Va Sol Wacken. Tiramos la bicicleta. Otro centro más. Velotti ahora. Ay, 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 cabecío Velotti. Y se termina el partido. Bueno. Muy buen debut. Le ganamos 1 a 0 a Elas Verona. Resultado engañoso. Resultado engañoso. Vamos a ver las estadísticas. Porque la verdad fue un partido que jugamos muy bien. Fuimos muy superiores igualmente. Muy superiores. Ahí como pueden ver, en disparo, fuimos muy, muy superiores. Nos faltó el gol. Los delanteros no estuvieron finos. Abram ni Velotti estuvieron bien. Igualmente me gustó un poquito más Velotti como jugó. Al menos participó un poco más. Así que nada, muchachos. Vamos al próximo partido. Y bueno, arrancamos con 3 puntos que es lo importante. Bueno, muchachos. Partido por la fecha 2 de la Serie A. Empezamos bien. Empezamos sumando 3 puntos que es lo importante. Partido contra el Sassuolo que perdió. Ahí como pueden ver la primera fecha. Así que nada, muchachos. Primer partido en nuestro estadio. Y bueno, otro partido que es importantísimo para ganar. Importantísimo para sumar confianza. Así que nada, loco. Vamos con todo. Espinazola. Cómo toca la Roma. Le queda a Pellegrini. Cómo juega la Roma. Me vuelvo loco. Y le dejan para Abram. Y se da la vuelta a Tami. Y es córner, muchachos. Córner, si no me equivoco. Córner de Paulo. El primero para Pellegrini. Y el rebote. Ah, no. Qué orto que tiene, hermano. El Charaou y Pellegrini. Hay que hacer los goles, muchachos. Pellegrini. Y el rebote. Divala. Ay, 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 ay. Dejate de joder. Le queda Cristante para Pellegrini. Damos la vuelta con Pellegrini. Le pegamos de zurda. Ah, pegó en el palo. Frenamos. Medio. Se viene Matic. Qué buena. Abram. Qué bien que la dejamos pasar. Abram. No, lo de Abram es impresionante. Es impresionante lo del 9 de la Roma, muchachos. Se viene Dreffel, muchachos. Dreffel, Dreffel está solo en el medio. No sé quién es. Es gol del Sassuolo y me mato. Rui Patricio. Ay, 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 ay. De lo que no salvamos. De lo que no salvamos, muchachos. Qué mal que marcamos. Después la pelota creo que termina pegando en el palo. Ay, 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 ay. Ay, cómo no salvamos, ¿eh? Por favor, Bocha al medio para Velotti. Ahí está Velotti, 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 Velotti. Es impresionante lo muerto que son los 9 de la Roma. Es impresionante. La verdad que no tiene sentido. ¿Qué quieren que les diga? Ibañez. Una más nos tiene que quedar. Estamos en el 89. Vainaldum. Madi Camara. Encare Madi. Iba Camara. Bocha para Dybala. Puede ser. Dybala. Le quedó a Velotti. Velotti. Dybala. No, es para cortar todo. Yo te digo, la verdad, este partido es para cortar y cortar video acá. Yo te digo, ¿eh? Es impresionante. Y sí, amigos, ya si no hacemos un gol en esta es... Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy no quiso entrar, muchachos. Dybala se va a terminar. Y sí, la verdad que un partido con mucha bronca, ¿eh? Un partido con mucha bronca cuando edite esto y vea todos los goles que me re va a ser impresionante. Pero bueno, muchachos. Partido que cuenta como una derrota, ¿eh? Cuenta como una derrota por lo superior que fuimos al Zasuelo. Muy superiores en goles que nos derramos. No, impresionante. No, mirá. 15 llegadas al arco, hermano. Y ellos tres. Impresionante. Impresionante, boludo. No podemos empatar este partido. Pero bueno, loco. Vamos al próximo partido. Y bueno, vamos a ver si podemos conseguir los tres puntos. Bueno, muchachos. Partido por la fecha 3. Visitamos el estadio del Monza. Así que nada, vamos a ver si podemos volver a ganar. Y como pueden ver, estamos en la posición quinta. Salernitana y Atalanta con seis puntos, amigo. Tremendo. Y bueno, el Monza está 14 con cero puntos. Perdió los dos partidos primeros. Así que nada, muchachos. Vamos a este partido. Vamos a ver si podemos ganar nuevamente los tres puntos después del partido con el Zasuelo. Que la verdad es un partido para el olvido. Y vamos a ver si por fin podemos hacer un gol con alguno de los nueve, muchachos. Así que nada. Arranca el partido. Vamos a dejar de llorar un poco. Vamos a meterle con todo porque es un partido que tenemos que ganarlo. Se viene el Monza. Bueno, muchachos. ¿Cómo juega el Monza? Dejate de joder. Pasa al medio. Smolin que corta. No sale. Vamos, dejate de joder. Y sí, gol del Monza, muchachos. Y sí. Gol del Monza. Arrancaron con todo, eh. Arrancaron con todo. Y ahí, como pueden ver, nos meten el primero. No, dejate de joder, boludo. Qué arranque de mierda, eh. Arrancamos muy mal. 15 minutos y ya hay gol del Monza. Así que nada. Vamos a ponernos las pilas. Nosotros no tocamos la pelota. No hicimos absolutamente nada. Así que nada. Dybala, encima de este partido lo puse de 5 minutos nomás, boludo. Qué pelotudo. Que soy Dybala. Se la llevo nomás Paulo y va Dybala. Pégale Dybala. Y no, amigo. No quiere entrar al arco. No sé qué pasa. Pase para Pellegrini. Nos metemos al área del Monza. Pellegrini. Pellegrini para Tami Abraham. Hágalo. Abraham. Gol de Abraham, muchachos. Bien. Gol de Abraham. Primer gol de Abraham. Empatamos el partido contra el Monza. Qué bien, Tami, eh. Qué bien que definió golazo de la Roma. Y empatamos un partido dificilísimo contra el Monza porque nos estaba complicando muchísimo en su estadio. Qué bien, Abraham. ¿Dónde la clavó, eh? ¿Dónde la clavó? Dejate de joder. Para ganar agónicamente el partido, Pellegrini la tiramos larga. Una más le tiene que quedar. Y le queda a Velotti encima. Le va a quedar a Velotti. Le queda a Velotti. Le queda a Velotti. ¡Velotti! ¡Velotti! No, Velotti está literalmente, no sé. No sé qué le pasa. Empatamos con el Monza 1 a 1. Partido que jugamos de visitante. Era un partido para ganar, la verdad. Era un partido para ganar. Pero bueno, no nos esperábamos que el Monza nos haga un gol así en el principio. Por suerte, al menos, pudimos rescatar un punto. Así que nada, vamos al próximo partido, a la fecha 4, que sería el último de hoy. Así que nada, vamos a ver si podemos volver a ganar, a sumarle a 3 puntos. Bueno, partido por la fecha 4 contra el Spezia. Último partido de este video. Bueno, el Spezia está tercero. Está tercero en la tabla. Así que nada, viene bastante bien. Ganó dos partidos y empató uno. Y bueno, nosotros ganamos uno y empatamos dos, al revés que ellos. Así que nada, vamos a tener que ganar este partido. No hay punto medio. Jugamos en nuestro estadio. Tenemos que hacer los goles. Vamos a ponernos las pilas en este partido. Defensivamente estamos bastante bien. No nos podemos quejar. Pero bueno, vamos a ver qué tal contra un rival difícil según la tabla. Cuidado, le queda a Sala. No me la contés. Mancini que no puede. Uf, qué cerca, qué pasó. Qué cerca, qué pasó la pelota de Sala. A ver, estos partidos hay que ganarlos. No podemos que se nos compliquen todos estos partidos. Si queremos ser campeón de la Serie A, estos partidos no se nos pueden complicar así. Metieron el centro nomás. Ay, 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 ay. Cabeció en sol el jugador de la Spezia. Pasó muy cerca, muy cerca. Bien para Dybala. Puede ser pelota para Matic. Se mandó al ataque el 5. Matic que va. Qué lindo enganche de Matic. Y pegale, voy a que estás. O no, después de hacerla con Abraham. Abraham, Abraham, Abraham. El arquero. Le queda a Matic. Ay, ay, ay. Qué buena que fue. Cuidado que se va en sola. En sola, en sola, en sola, en sola, en sola. La tira larga. Cuidado ahí. Ay, 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 ay. Solo se fue el número 18 de la Spezia. Menos mal que la tiró por afuera. Seleuki. Y va Seleuki para la contra. Y me lo termina justo en la contra. Termina el partido justo ahí. Partido horrible. Partido muy malo nuestro. Fueron muy superiores. Ellos tuvieron mucho más la pelota estadísticamente. Bueno, no parece tanto acá. Pero tuvieron mucho más la pelota. Llegaron más. Voy a hacer un cambio de alineación. Y cambio de jugadores para el segundo tiempo. A ver qué tal. Bueno, arrancamos el segundo tiempo contra la Spezia. Un partido que, bueno. A ver, con los cambios que hice. A ver si nos va distinto. Con un 4-3-3 con Velotti ahora. Bueno, la falta que me cobra cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, arrancamos mal. Arrancamos mal porque una falta que nada que ver me cobra el árbitro. Así que nada. Vamos a ver si podemos ganar este partido. Y cambiar todo. Cambiar todo porque jugamos muy mal el primer tiempo. Así es como estamos jugando ahora por las dudas. Porque me olvidé de mostrar como pueden ver. 4 ofensores. Un 5. Dos volantes. Un enganche. Y bueno, con dos delanteros centro. Velotti. Buena, buena, buena. Velotti para Camara. Ahí puede ser. Pase para Dybala. Por favor. Llegó Dybala. Se va a meter al área de Dybala. Y puede ser Dybala. 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 Le queda Camara. 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 El rebote. No, es tremendo. Es que es tremendo lo de este equipo a veces. Dybala. Damos la vuelta. Pellegrini. Atrás para el Charawi. Y puede ser el Charawi. Metimos ahora para Velotti. Ahí está Velotti. Gol del 9, carajo. Gol de Velotti. Qué bien ahí. Qué bien Velotti. El 11, corrijo. Pero bueno, juega de 9. Golazo de Velotti de Zurda. Qué bien Velotti. Qué bien Velotti. Por fin apareció el pase. El pase que mete este muchacho. No tiene sentido. Golazo de Velotti. Y le ganamos un partido complicadísimo a la especia. Muy bien. Sí que funcionó muchísimo el cambio de alineación. Qué buen pase del Charawi, hermano. Qué pase del Charawi. Cómo definió Velotti. Ay no. Mano, mano. Quedó mano, mano. El jugador de la especia. No me la conté. Salvó el arquero. Salvó el arquero. Le queda Sala. Se viene Sala. Ibañez que no puede. Qué bien Rui Patricio. Velotti que va. Y va Velotti. Bocha para Pellegrini. Se mete al área Pellegrini. Pellegrini. Golazo. Golazo de Pellegrini. Qué golazo. Dónde la clavó. Qué golazo de Pellegrini. Tremenda asistencia de Velotti. No, no, no. Qué golazo. Qué bien, hermano. Qué bien que supimos aprovechar la contra de un tiro libre en nuestro arco. Básicamente salimos jugando. Le hicimos muy bien. Quedaron mal parados ellos. Y un golazo de Pellegrini para liquidar esto al menos. Pareciera que con esto no se nos debería complicar. Mirá dónde la clavó, eh. Bueno, estamos en casi 80 minutos. Hay que aguantar el partido ahora. Hay que aguantar el partido contra la especia. No va a ser fácil aguantarlo. Hice unos cambios. Saqué a Dybala. Saqué al Yarawi. Metí ahí a unos pibes que tenemos para darle más rodaje a los juveniles. Y bueno, no juveniles, pero jugadores jóvenes. Ibáñez, Cristante, medio, medio de esta Matic. Cambiará toda Matic. Qué bien. Caracard, drop. Caracard, que va. Cámara. Metemos para Volpato. Y le queda a este jugador que no sé el nombre. Pero vamos de ahí y está bien. Cristante, enganchó Cristante. Vamos a meter el centro atrás. La jugamos con Pellegrini. Y sacan al lateral. Se tendría que terminar y se terminó. Le ganamos 2 a 0 a la especia. Un partido que parecía muy complicado cuando lo arrancamos. Un primer tiempo que nos podrían haber hecho dos o tres goles ellos tranquilamente. Y nos terminamos llevando un triunfazo por un 2 a 0. Que la verdad fue muy bueno. Y como pueden ver en llegadas, ellos llegaron más al arco. Así que nada, fue un partido muy, muy parejo la verdad. Así que nada, vamos al menú de Liga Master. Y vamos a ver cómo terminamos posicionados en la tabla en este video. Y bueno, así quedamos posicionados en la tabla de la Serie A. Estamos sextos. Y miren los equipos que hay arriba nuestro. La verdad que bastante sorpresivo. El Atalante está puntero. El Milan está segundo. Y bueno, después tenés Fiorentina, Lazio y Salernitana. Bastante raro. El Inter y la Juve quedaron bastante abajo. Novenos y décimos. Así que nada, la verdad que quedamos bastante bien en la tabla. Teníamos que mejorar mucho. Pero el puntero está a 4 puntos nomás. Así que nada, en el próximo video tenemos partidos tremendos. Primero contra el Bologna. Y después tres partidos tremendos. Contra los tres grandes de Italia. Contra tres de los equipos más grandes de Italia. Así que bueno, básicamente déjenme jugadores que quieren que fiche. Formación que quieren que use. Quién quieren que sean los titulares. Bueno, esta formación no la voy a usar más. La voy a cambiar después. Pero bueno, vamos a jugar seguramente con 4-4-2 o 4-3-3. Seguramente 4-4-2. Pero bueno, eso lo voy a ir viendo. Así que nada, como ya dije, déjenme jugadores que quieren que traigan el mercado de fichajes. Y bueno, loco, gracias por haber bancado este video. Y bueno, nos vemos en el próximo video de esta Liga Master. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!